Un doctor para el hospital del calzado, comenta orgulloso Feliciano Giochuk, quien encontró en la reparación de calzado todo lo que da sentido de su vida desde hace 18 años, cuando empezó a aprender su oficio en un taller ubicado en el centro de la capital yucateca. Tras el mostrador, narró brevemente cómo fue que tuvo contacto con el oficio que le permite contribuir al sostenimiento de su hogar. Don Feliciano se ha familiarizado con el banco para lijar y moldear zapatos, después de ponerle las suelas, tacones o tapas, con la máquina de codo para poner parches y con otras herramientas propias del oficio como las cuchillas y tijeras. Principalmente son las costuras, las tapas y unas cortas rupturas, un parchecito o algo así. Y a veces hasta un cambio de suela siempre y cuando tenga el cliente el tiempo que se requiera para el trabajo, porque hay trabajos así como puede durar 15 minutos, 20 minutos, hasta una hora, hora y media. Depende el tiempo, el trabajo, si yo se lo explico al cliente si tienes tiempo para esperarlo, con todo gusto el trabajo, pero si no te alcanza el tiempo, para ti, estás en la prisa, no te lo puedes hacer, es un trabajo que se requiere más tiempo. En sus inicios, Feliciano trabajó como recepcionista del taller de calzado, pero su interés para reparar zapatos lo llevó a elaborar en esa actividad. A mí solo me pusieron ahí en el mostrador con el dependiente, yo atendía a la recepción, yo no sabía, no sé, no sabía nada, yo solo vine acá a atender a los clientes en la recepción y allí ya era mi trabajo, los recibía, los atendía y así los fui atendiendo y con el tiempo me fui pegando, fui viendo cómo lo hacían y lo que no sabía se los preguntaba y me lo explicaba y gracias a ellos a mí aprendí un poco de uno y del otro y lo uní y así me fui avanzando más, esperando. Gracias a su simpatía se ha hecho de muchos clientes, ya que mientras repara el calzado, Feliciano aprovecha para interactuar con ellos y hacer amén a la espera. Vienen acá, me preguntan y conversamos y cotorreamos y vacilamos y yo creo que les gustan los vaciles también, hay clientes que vienen a vacilar, les gusta y hay que no, son respetuosos y no les gusta el vacile, ya sabes que el negocio si no ríes, no le cotorreamos, que no ríes, ya no regresa, pero hay que sí, le entra a la hora y entienden y hasta las gracias, se van felices. ¿Simpatía le ha ayudado a buscar clientes? Sí, yo creo que sí, es de trabajar así con tu cara naranja agria, no regresa, Ustedes lo saben, todo tipo de trabajo se requieren, mantenimiento y claro. Feliciano sueña con tener algún día su propio negocio, con más equipo y un mostrador más bonito, pero el lado financiero ha sido su gran obstáculo para materializar su anhelo, pero no desistirá hasta conseguirlo.